Amigos no presto mi caballo De a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo Mi hermano con mi puñada y yo con mi amor feliz Yo dueno en mi Jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará Mi tesoro y mi mujer de inmenso Yo dueno en mi Jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará Mi tesoro y mi mujer de inmenso Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la frita y la mujer En las cordilleras entre yo tendré mi cala y mi huey Y en mi bollo me sentiré como si yo fuera el rey maero Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la frita y la mujer Uy, espero que allí tendré mi caballerón de la tierra para beber Cantando mi canción al viento Ya la di que es mi mujer y bebe que es mi perro Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la frita y la mujer Como Puerto Rico es mío Yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento A mi frita y mi mujer Pero que inmenso Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la frita y la mujer Pero que inmenso, que inmenso Espero que quieres Tener mi calita, mi mujer Con mi perro y su buen ¡Etoa! ¡Para adelante por el torro que no te para nadie! ¡Etoque! Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la frita y la mujer Oye, que allí tendré mi caballerón de la tierra para beber Ay, yo quiero una pancelita Yo quiero una pancelita para gozar en puerto ¡Qué inmenso, que inmenso! Ser el dueño de la frita y la mujer Allí tendré mi caballerón de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento Y a mi linda y finita mujer ¡Qué inmenso, que inmenso! Ser el dueño de la frita y la mujer Como Puerto Rico es mío Pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita Siempre tendré de comer ¡Ah, no! Y ya está La oración Y ya está Pero yo sé que porque es Saint El dueño de la misma Simón